Un gol por partido, y no quien sea te da casi un gol por partido, que debería ser el mayor reconocido de todos wey, porque es el que te dio la primera estrella, aquí se me van a ofender muchos, y lo siento, el si se cargaba al equipo Ahora celebremos que estamos todos vivos, damas y caballeros sean todos bienvenidos Hola que tal chicos como están ya saben que yo soy Toy, hoy chicos estaremos reaccionando a algo que realmente me impresiona por que motivo Siempre cuando hablamos de campeones mundiales, siento que ahora Messi va a ser el mayor representativo campeón mundial en Argentina, lo van a nombrar y recordar Supongo que hasta, no sé si más que Maradona o a la par, no sé porque hay muchos que no les gusta Maradona, no entiendo por qué Pero hablando de Maradona, siempre me he dado cuenta que como que él era el representativo, sé que les dio la segunda copa del mundo Pero pues hubo uno antes que él, que es Mario Alberto Kemper, que yo lo conozco por el juego de FIFA más que nada Porque ahí era donde yo, pues me daba cuenta de él porque lo escuchaba que decían cuando narraba Mario Alberto Kemper Pero en realidad ni sabía que era el, 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 que fue el primer campeón mundial argentino Que eso es lo que me llevó a este video a verlo, que es lo que me llamó la atención ¿Por qué está tan olvidado? ¿Por qué no es tan celebrado o tan amado como Maradona o como Messi? O sea, a lo mejor, ¿qué será? Que Mario Alberto Kemper, pues supongo que también era una figura de alto calibre Esto, o sea, un jugador muy, muy bueno como Maradona y Messi Pero ¿por qué está tan olvidado? Y de eso habla este video, que quiero entenderlo Y díganmelo ustedes en los comentarios por qué Mario Alberto Kemper no es tan mencionado como, como, como Maradona o como Messi Me gustaría saberlo, así que vamos a comenzar con esta reacción Y pues, ¡venga! Pero bueno chicos, antes de comenzar la reacción los invito a que se suscriban al canal Y que dejen un like y un comentario Díganme por qué Mario Alberto Kemper ya es tan abandonado, ¡venga! Hermanos, miren cuán cruel e injusto suele ser el fútbol a veces Cuando hablamos de las más grandes leyendas de Argentina Estoy seguro que a muchos se les viene a la cabeza A hablar de Maradona y Messi solamente El planeta entero los ven como los dos pilares del fútbol argentino Pero antes de ello, hubo alguien que puso la primera estrella en la camiseta Al biceleste de la selección Alguien más del cual tristemente no se habla Una leyenda que también está a la altura de ellos en cuanto mundiales Hablamos, Mario Alberto Kemper El único argentino en la historia de las Copas del Mundo En ser el campeón, el máximo goleador y el mejor jugador en una misma Copa Mundial Ni Messi ni Maradona consiguieron estos tres galardones En una misma Copa del Mundo Pero su hazaña inexplicablemente Es a lo que me refiero, tiene que decir que si es un jugador muy cabrón Era muy cabrón Quedo en el olvido Yo creo que si bien es cierto que Maradona a nivel mundial fue un monstruo Que Messi sigue siendo un monstruo El único argentino campeón del mundo Junto con los demás Goleador y mejor jugador del mundo Hasta el día de hoy Por más que los otros hayan hecho lo que hayan hecho Soy yo Y al final, claro, a uno le duele Le duele que se olviden Mario Alberto Kempe Es el primero en dejar su huella Antes que Maradona y Lionel Messi El hombre que levantó los cimientos en el fútbol de Argentina Incluso antes de la famosa mano de Dios de Maradona A ver, quiero suponer también Quiero pensar yo Que Mario Alberto Kempe está un poco abandonado Aunque no es muy viejo de la generación La verdad Pero a lo mejor la gente que lo vio jugar en aquel tiempo Pues ya muchos ya O ya no están O son muy grandes de edad Que no le inculcaron a Hablar mucho de Mario Alberto Kempe O pronto llegó Maradona A la sucesión de Mario Alberto Kempe Que pronto lo borró Porque no sabemos qué va a pasar Si después de que Messi ya es campeón del mundo Borra a Maradona Que la veo muy complicado La veo muy complicado Pero es extraño ¿Por qué está tan borrado Mario Alberto Kempe? Mario Alberto Kempe Ya había sacrificado su mano Mucho antes Para salvar a la Argentina En el Mundial del 78 Autor de fulminantes golazos Siempre apareciendo Cuando más se le necesitaba Le decían el matador Porque acababa los partidos A base de riflazos Y lo vuelvo a repetir Para que no se nos olvide Antes de Messi y Maradona Este hombre ya le había dado La primera estrella La camiseta argentina Fue el artífice De la primera copa del mundo Para su selección Que debería ser el mayor reconocido De todos wey Porque es el que te dio La primera estrella O sea está bien La segunda y la tercera Pero el que te dio La primera wey Argentina Fue el artífice De la primera copa del mundo Para su selección Una bestia Con todas las letras Y por desgracia Es muy poco Lo que se habla de él Por ello En honor a su carrera Hoy este canal Se viste de gala Para traerles La historia De uno de los tres padres Del fútbol argentino Mario Alberto Kempes Les habla como siempre Su humilde servidor En Mahavok Y sin más preámbulo Empecemos Mario Alberto Kempes Nació el 15 de julio Del año 1954 En Belleville Provincia de Córdoba Argentina Su padre era futbolista Algo que solía ser positivo Y negativo Al mismo tiempo Para el pequeño Kempes Ya que por el lado bueno El pequeño Mario Heredó las habilidades Y el amor De su padre Con el balón Pero por otro lado Los futbolistas Eran muy mal pagados En aquella época Su padre nunca tuvo Como respaldar Económicamente La infancia O carrera De su hijo En Argentina La pasión Y el negocio Del fútbol No era lo que es Hoy en día La pobreza Lo acechaba Y el pequeño Mario Tuvo que empezar A trabajar Vivir del balón No era una opción Todavía Así sería Hasta que A los 17 años Pudo realizar Su primera prueba En un club Sería gracias A los contactos Del dueño De la carpintería En la que trabajaba Fue que pudo Conocer al entrenador Juvenil Del Instituto Atlético Central de Córdoba En dicha prueba Mario de Juan Unadados A los entrenadores Con su olfato De gol Anotando dos tantos En apenas 15 minutos Los ojeadores Maravillados No dudaron En dejarlo adentro Así sería entonces El inicio De una joven Leyenda Disputaría En aquella humilde Liga cordobesa Destrozando Las redes En cada encuentro Fueron 78 goles En 81 partidos Lo que le valió Para ser ascendido Al primer equipo Que jugaba En la élite Del fútbol Argentino Debutó En primera división En octubre Del año 1973 Y su primer gol Se lo marcaría Nada más Y nada menos Que al club River Plate Finalizó de tercero En la tabla De goleadores Con solo 19 años En la siguiente temporada El equipo De Rosario Central Se mostraba Maravillado Con su talento Allí fue cuando Su vida Finalmente Cambiaría Sería fichado A cambio De 130 millones De pesos Argentinos Oficialmente Podía vivir Del balón Comenzó jugando En la zona izquierda Del ataque Y acabó Convirtiéndose En uno de los mayores Devoradores Del área Marcando 107 goles En 123 partidos No manches Estaba bravo Mario Alberto Kempe Estás hablando Que te estaba dando Un gol Por partido Y no quien sea Te da casi Un gol Por partido Wow Estaba impresionante Me estoy Estoy muy contento De ver este video Porque realmente No conocía nada De Mario Alberto Kempe Literalmente Nada más Que lo escuchaba Narrar Era todo lo que sabía Me estoy impresionando Vaya joyita De jugador Que era Insisto Para que esté Tanto en el olvido Para el año 1975 Rosario Central Contaba con el mejor Delantero del país En el torneo Metropolitano De ese año Marcó cuatro goles En un mismo partido En cuatro ocasiones Para ese entonces Mario Alberto Kempes Ya era un jugador Que causaba El pánico En Argentina Su salto Al fútbol De Europa Era evidente En un inicio El Real Madrid Intentó Pujar por él Recordemos Que él también Haga una pausa Haga una pausa No recuerdo bien La canción completa De En Argentina Nací Tierra de Diego y Leonel No sé Pero No sé Pero Creo que en toda esa canción No nombran para nada A Kempes Déjenmelo saber Si en alguna parte Dice algo relacionado A Mario Alberto Kempes Pero creo que no Creo que no hay Ni un solo pedazo Que diga algo De Mario Alberto Kempes Argentino Alfredo Di Stefano Venía recién De hacer historia En la Casa Blanca De España Mario Alberto Kempes Figuraba como Su posible sucesor Pero el club También español Como el Valencia FC Desembolsilló Más dinero Por él Fueron 300 mil dólares Los que el Valencia Dio por su fichaje Kempes Jamás en su vida Había visto Tanta plata Junta Era mucho dinero Para la época Y claro que Mario Alberto Kempes Lo valía Su escalofriante Capacidad goleadora Le permitió Ganar dos trofeos Como el máximo Goleador En la liga Fueron 149 goles En su paso Por el Valencia Sus golazos Llegaron A convertirse En algo Tan habitual Que los narradores Y la prensa Titulaban lo siguiente No diga gol Diga Kempes Pero luego Su simbolismo Llegó mucho más allá De lo que hizo En la liga de España Ahora llegaría el momento De hacer la verdadera historia Si me refiero al mundial Ya Kempes estaba en su prime Y el sueño de todo argentino Es darle una alegría A su patria El fútbol ya empezaba A correr por la sangre Y el sentir De los argentinos Y las ansias De alzar una copa del mundo Se apoderaba De todos Estás hablando Estás hablando Que él era como el motor Como que él comenzó Con esa euforia Futbolera De Argentina A lo que estoy viendo Como que él fue El que comenzó Con toda esa emoción Toda esa pasión Increíble Increíble Mario Alberto Kempes Sería el elegido Para alcanzar La primera De las tres glorias Llega el mundial Del 1978 Mundial celebrado Irónicamente En la misma tierra Donde nació Argentina Para ese entonces Dicho país Atravesaba Por una dictadura Que hizo mucho daño A su tierra A pesar de la gran tensión Que se vivía En aquellos años Mario Alberto Kempes Se encargó De darle Una primera alegría A su patria En dicho mundial Argentina Pasaría de la primera fase Acumulando un total De cuatro puntos En la segunda fase El matador Kempes Anotaría un doblete Contra Polonia Escuchen En ese encuentro También se pondría Simbólicamente Los guantes de portero Si esto Al atreverse A meterle la mano A una pelota Que iba derecho Al arco Obvio sería Tarjeta y penal Pero para fortuna El verdadero La salvaría Pero para fortuna El verdadero Guardameta argentino La salvaría La mano de Kempes Sirvió al final Para mantener El encuentro a cero Increíble Contra Perú Kempes Marcaría Dos de los seis Grotescos goles Que Argentina Consolidó esa noche Y en la gran final Claro que tenía Que ser sufrida Contra los holandeses Como siempre Los argentinos Sufriendo Para ver la gloria Mario Alberto Kempes hizo lo suyo Abrió el marcador Al minuto 38 Pero poquito Antes de terminar El partido Aparece el holandés Dick Naninga Esto al minuto 82 Para empatar El partido El estadio Se iba a reventar Yendo hacia Así A los tiempos Extras Kempes No bajó Los brazos Y Argentina Buscó el partido Nuevamente El matador Aparece Para matar El encuentro Al minuto 105 Destrozando A dos holandeses Y en un choque Con el portero Le queda el balón Para partir La red 2 a 1 Las calles Temblaban De la algarabía A ver Aquí se me van a ofender Muchos Y lo siento No he visto Cómo fue el mundial De Maradona Así que no voy a hablar De Maradona Pero En lo que estoy viendo Del recorrido De Maravilla El equipo mundial Él sí fue la cara De Argentina Cabrón O sea literalmente Él sí Se cargaba Al equipo Él sí se lo echaba Todo el equipo Al hombro Y creo que Eso quería que hiciera Messi en su momento Que fue por un muy juzgado Porque no lo hacía Porque según ella No cargaba todo Quería que cargara todo el equipo Y nunca podía Pero ahí él se lo cargó Güey Está 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 más cabrón O sea literalmente No es Messi Pero sí está cabrón Su desempeño Los argentinos Estaban así calados Para tocar y besar La copa Pero el partido Aún no terminaba Vendría el último gol Al biceleste Y ahora sí Argentina campeona Del mundo Por primera vez Mario Alberto Que empez Buscó la aguja Y el hilo Para coser La primera estrella Del al biceleste Qué buena frase La aguja y el hilo El último goleador Con seis golazos Ganando la bota de oro Y también el balón de oro Como mejor jugador Del mundial Se convirtió en ese momento En el primer padre Del fútbol argentino Directo al salón De las leyendas Un joven y puberto Un joven y puberto Maradona También como un héroe Al ganarle una final De la copa del rey Al mismísimo Real Madrid En mayo de 1980 Destronó al Arsenal Alzando la extinta Recopa de Europa Y para diciembre De ese mismo año Se alzaba también Con una supercopa De Europa Y para haberme equipo De medio pelo Cabeza Para cualquier defensa Que se le atravesara Fueron 367 goles A lo largo De su carrera Dejando huella Tanto en la selección Como en los diversos Clubes Que estuvo Hermanos No dejemos Que su historia Quede en el olvido Lo digo en serio hermanos No dejen que su historia Espero este video Le vaya muy bien Y lo revienten a likes Espero que Le vaya joya Porque creo que Maradona es Maradona Y Messi es Messi Eso nunca va a cambiar Pero creo que se merece Un poco más de amor Maradona es Maradona Literalmente fue el que El pionero El que abrió todo Para que Argentina Se empezara a convertir En una potencia mundial De fútbol Y no sé por qué Está tan abandonado Desde Maradona y Messi Recordemos que existió Un tal Mario Alberto Kempes Y ese mismo Que le dio la primera Copa y estrella Mundial a la Argentina Y bien hermanos Muy bueno Bueno chicos No sé que piensen ustedes Espero que le den mucho amor A este video Porque yo creo que Más que por mi Es lo que me dio Mario Alberto Kempes Es una joya Es un jugadorazo A mi me quedó sorprendido No conocía su historia Hoy me vuelvo un fan De Mario Alberto Kempes Yo no sé por qué Díganme ustedes Por qué no es tan recordado En los comentarios A mi es un jugador impresionante Y nada chicos Nos vemos en el próximo video Se les quiero un montonazo Suscríbete al canal Y nada más Hasta la próxima Y recuerda a las panacas Chau chau Se les quiere un montonazo Adiós